Toda mi vida Por todos y mis ratos de firmeza Por mis esperanzas y mis tristezas Por cada fracaso, por cada victoria Y el amor que solo contigo y delante de ti No tiene medida ni tasa Por todo y a pesar de todo mi Dios Quiero vivir en ti Queridos hermanos, les saludo una vez más Deseando que en esta cuaresma La palabra de Dios habita en ti con toda su riqueza Hoy meditamos Juan 4 del 43 al 54 Señor, tú nos curarás El Evangelio de hoy nos invita a presenciar El segundo signo de Jesús en Galilea Allí había convertido el agua en vino Y ahora era sorprendido por un funcionario real Que le rogaba por su hijo enfermo Jesús se resistía Pero ante la insistencia del hombre Accedió y lo curó Profundicemos esta escena Deteniéndonos especialmente en dos frases Que muy seguramente iluminarán nuestro camino de fe La primera frase es Señor, baja antes de que se muera mi niño El dolor y la impotencia de este hombre Eran muy grandes Su hijo, a quien amaba y por quien lo daría todo Estaba a punto de morir En este momento Ni su título de funcionario real Ni sus riquezas Podían salvarle la vida Hoy nos sentimos identificados perfectamente con este hombre Tenemos títulos Tenemos títulos, grandes logros, riquezas materiales, tecnología y ciencia Pero nada de eso nos asegura la vida La nuestra y la de los que tanto amamos La epidemia global que estamos enfrentando Nos sigue recordando cuán frágiles somos El miedo, la impotencia, la incertidumbre y la muerte Nos golpean fuertemente ¿Qué podemos hacer? Aquel hombre dejó todo Buscó a Jesús y le pidió Señor, baja antes de que se muera mi niño No le dijo Prueba a ver si puedes curarlo Si no, yo espero y creo Que si tú vas, mi hijo sanará Tú tienes el poder Todo lo espero de ti En ti pongo toda mi esperanza Su actitud fue de total abandono y confianza También nosotros estamos llamados a vivir así Confiados y abandonados Esta cuaresma es el momento propicio para buscar a Jesús Con más intensidad Y volver a Él de todo corazón Oremos con fe Postrémonos en tierra Humildes y confiados En su gran misericordia Él sabe cómo estamos Y qué nos hace falta La siguiente frase a meditar es El hombre creyó en la palabra de Jesús Y se puso en camino Una vez más Nos encontramos con la eficacia Y el poder de la palabra de Dios Que dice y hace En el relato de esta curación Vemos que Jesús Jesús no fue hasta la casa Donde se encontraba el niño Simplemente lo dijo Y se obró el milagro El padre del niño No esperó a ver para creer Simplemente se puso en camino A veces nos cuesta obedecer Dudamos y renegamos Antes de hacer lo que Dios nos pide Ponerse en camino significa Dar un sí Sintamos o no Veamos o no Con la certeza de que Dios Sabe lo que necesitamos Y en qué momento ¿Por qué queremos llevar el control? ¿Por qué no dejamos que Dios Sea el que cure nuestras dolencias De la manera que Él quiera Y cuando quiera? ¿Te imaginas si este hombre Se hubiera negado a creer? Jesús Solo le pidió regresar a su casa No le pidió más Él hizo el resto Nos quedan pocos días para la Pascua Por eso Ejercita tu alma Pon tu fe al rojo vivo Y ponte en camino Recorre el camino hacia tu interior Reflexiona Serénate Deja que la palabra de Jesús Disipe tus miedos Y traiga paz a tu corazón ¿Cuál ha sido la palabra de Dios Que en algún momento de tu vida Te ha devuelto la paz? Vuelve a ella Retómala Y cree Cree que en estos momentos de prueba Él no te deja solo No te olvida ni desampara Él tiene el poder Él quiere y puede traernos la salud Por todo y a pesar de todo Mi Dios Quiero vivir en ti Es una buena Con todo y a pesar de todo mi Dios Quiero vivir en ti